Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo documento Hacemos clic en nuevo, luego vamos a imprimir, seleccionamos tamaño A4 Luego lo ponemos en apaisado, en las opciones CMYK o RGB, CMYK Hacemos clic en crear Vamos a dibujar lo que es una elipse Vamos a dibujar lo que es un círculo perfecto con la herramienta elipse Presionamos la tecla shift Y va a aparecer un círculo perfecto Agrandamos un poco Presionamos la segunda herramienta forma Hacemos un clic fuera y luego seleccionamos el punto superior Lo jalamos o arrastramos hacia la parte de arriba Y teniendo ese punto vamos a hacer clic en convertir punto de ángulo Y observarán que se forma como un triángulo Jalamos por los costados Aparecerán los tirantes Que también podemos mover Luego ese punto Lo movemos un poco al lado izquierdo Jalamos los tirantes Y vamos a ir observando Que va a aparecer ya nuestra gotita Movemos un poco el otro punto Arrastramos un poco hacia arriba Para que esté en la forma media globada Y no quede como si fuese una punta Bien, ya tenemos nuestra gotita Ahora con la herramienta selección Seleccionamos nuestra gotita Y vamos a darle un color sólido de relleno Vamos a ventana Color Y hacemos clic en el color que nosotros querramos Seleccionamos el color que nosotros querramos Y vamos variando Si no nos gusta eso Podemos modificar a otro color También en la parte inferior tenemos Los degradados Seleccionamos un punto Ubicamos un color Seleccionamos otro punto Y ubicamos otro color Y se van aplicando automáticamente También podemos darle un ángulo Para los colores También tenemos degradados radiales El primero era un degradado lineal Igualmente podemos cambiar los colores Hay un tercer botón Que se llama degradado De forma libre Aquí podemos aplicar varios tipos de colores Dentro de una misma forma Tenemos que activar la ventana color Y solamente haciendo un clic Dentro de la figura Aplicamos otro color Y así sucesivamente Podemos ir aplicando Diferentes colores Y ustedes observan Que es un degradado Pero de forma libre Podemos ampliar también El tamaño de ese degradado Haciendo un clic Y luego en el otro botoncito De contorno lo movemos Y así sucesivamente Podemos aplicar varios colores Si salimos de la figura Va a aparecer de color negro Así como lo vieron anteriormente Bien Ya tenemos los colores Que hemos aplicado A nuestra gotita Ahora lo que vamos a hacer Son los ojos Con la herramienta elipse Hacemos Una elipse No importa que sea grande Porque al final Podemos reducirlo Vamos a darle aquí Como un pequeño efecto Que tenga como una sombra Para el ojo Dibujamos uno grande Luego otro más Del mismo tamaño Pero que esté Movido un poco Hacia un costado Movemos otro más Y luego dibujamos Otra elipse pequeña Vamos a colocarle Algunos colores Con la herramienta Selección Nos ubicamos En nuestra primer elipse Y le colocamos Color negro En la segunda Color blanco Que ya está aplicado En el tercero Color negro Y en el último El color Que uno quiera En este caso Vamos a aplicarle Color verde Luego lo vamos a modificar Ahora vamos a ampliar Un poco Para que ustedes observen Que vamos a hacerle Un corte A esa elipse Con la herramienta Selección Vamos a hacer lo siguiente Nos ubicamos En ese punto Y observen Aparecer así como Una forma de Pac-Man Lo arrastramos un poco Y ahora la figura Va a estar cortada Ese color Es un color Sólido Vamos a aplicarle Un color Degradado Lineal Nos ubicamos Buscamos Nuestra paleta De colores Y le vamos a aplicar Un color Que nosotros querramos Para esto Tenemos que dejar Activo Las dos ventanas Para poder seleccionar El punto De degradado Y el color Seleccionamos El otro punto Le aplicamos Otro color Podemos mover El deslizable Para ver Cuanto de color Necesito Para un lado Y también El ángulo Para observar El color Una vez terminado Selecciono Ese ojo Que he realizado Para sacarle Una copia Para no volver A dibujar Selecciono Selecciono El ojo Me voy a Edición Copiar Nuevamente Edición Pegar Y ya tengo Los dos ojos Voy a separarlo Un poco Luego selecciono Ambos Y lo voy a colocar Sobre la gotita Que había dibujado Ya nosotros Podemos ir ubicando Ahí los ojos Si está muy afuera Está muy saltón O pueden moverlo Un poco hacia adentro Observen Que cuando selecciono Solamente los ojos También se selecciona Toda la gota Entonces Con la tecla Shift Puedo seleccionar El cuerpo De la gota Y deseleccionarlo Ahora Lo que voy a hacer Es dibujar La boca Con la herramienta Elipse He dibujado Una elipse Pero en forma Horizontal Con la herramienta Pluma Voy a quitar Un punto Le he quitado La parte superior Y con la herramienta Forma Voy a ir dando Un poco de movimiento A los costados Para que tenga La forma De una boca Luego Me ubicaré En el centro Y arrastraré Un poco Hacia adentro Y aquí Más o menos La forma De una boca Con la herramienta Selección Lo moveré Y lo colocaré Dentro O sobre La gotita Ya más o menos Tengo que ir ubicando Acuérdense Que colocándose A un costadito De la figura Puedo girarlo Ya está Ya lo estoy colocando Muy bien Vamos a darle Un grosor Al trazo O al contorno De esa imagen De la boca Selecciono color negro Y donde dice Trazo Le voy a dar Cuatro puntos Observarán Que ya se ha contorneado Igualmente Le voy a dar Al cuerpo De la gotita Si ustedes Quieren Colocarle Un contorno Al trazo O mejor dicho Un grosor Al trazo Normal Lo pueden dejar así Ya eso depende De como ustedes Quieran Que quede Su diseño También podemos Quitarle El trazo Voy a crear Una nueva capa Y en esa capa Le voy a dar Un color Acuérdense Que la capa De fondo Debe estar En la parte Inferior De las capas Le voy a la herramienta Rectángulo Y voy a dibujar Un rectángulo A ese rectángulo Le vamos a dar Un color En este caso Un degradado Lineal Se ubicamos En la ventanita Degradado Se ubicamos En el primer punto Seleccionamos Un color Luego en el segundo Punto Y nos ubicamos Otro color Luego ya es deslizable Para ver la cantidad De color Que yo desee Como fondo Bien Ya tengo Lo que es el fondo El color Ya lo he dejado Ahí Ahora Cerramos Las ventanitas Para que no Me estorben En mi dibujo Me voy a Capas Y voy a Seleccionar Solamente La gotita Con la tecla Shift Puedo Seleccionar En este caso Le voy a Poner un candadito Para que no Se seleccione El fondo Ahora Muevo La gotita A un costado Porque lo que Vamos a hacer Es colocarle Una sombra En la parte Inferior De la gota Aquí hay que Tener en cuenta Que la luz Está Comenzando Del lado Derecho Hacia el izquierdo Entonces la sombra Debe estar también En esa misma dirección Aplicamos un color De relleno A la elipse Que va a ser Como la sombra De mi gotita Va a dar el efecto De que está parado Sobre algo Y luego Lo modificamos Y colocamos En la parte De atrás De la figura Ahora si Movemos Hacia un costado Le damos Un pequeño efecto Cambiamos Los colores Inclusive Le podemos Modificar Un poco La opacidad Puede comenzar Bien oscuro Y luego Que se vaya Difuminando Muy bien Ahí El color negro Debe estar Al 100% Y el blanco Debe estar Pues Al 20 O 30% Como que Se va desapareciendo Al 100% Ahí 100% Bien Ya tenemos La sombra Ahora vamos A utilizar La herramienta Texto Solo basta Hacer un clic Sobre el espacio Por defecto Aparece un texto Lo único Que hacemos Es escribir Nuestro texto En este caso Vamos a escribir La gotita Animada Con la herramienta Selección Podemos hacer Crecer Ese texto Hemos activado Lo que es La ventana Caracter Que se encuentra En ventana Texto Ahí vamos A modificar Lo que es El tipo De fuente Vamos a darle Un efecto Como de sombra A ese texto El primero Lo hemos seleccionado Y le vamos A dar un color Negro Y ahí Le vamos A sacar Una copia Edición Copiar Edición Pegar Lo vamos A poner Encima Del texto Anterior Pero antes Le vamos A cambiar El color 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 de relleno Color blanco Y color de trazo Color negro Lo ponemos encima Y nos da la sensación Que tuviera Una sombra Si ustedes quieren Le pueden cambiar El color No hay ningún problema Estamos variando Los colores Acuérdense Que el color Debe ser diferente Al color Del fondo Si no No se va A notar También Hay algún tipo De muestra Que ya vienen Algunos dibujos Prediseñados Muy bien Ubicamos El color Y ahí Dejamos Nuestra actividad Lo guardamos En archivo Guardar Buscamos Nuestra carpeta En este caso En el escritorio Le colocamos Un nombre Y el tipo Va a ser De Adobe Illustrator Para que luego Podamos modificar Guardamos Aparece un mensaje En este caso Solamente le damos Ok Y ya está guardado Ahora Lo vamos a exportar Como una imagen JPG Hay tres opciones Seleccionamos La segunda Exportar Como Seleccionamos Nuestra carpeta En la cual Vamos a exportarlo Y seleccionamos JPG Ahí nos dice Modelo de color CMYK O RGB Ya depende Para que nosotros Lo vamos a usar Damos ok Esperamos un momento Y ya nuestro archivo Está exportado En JPG Como pueden observar Ya esa imagen Lo pueden colocar Dentro de Word De Excel No sé Los Dos Dos heo Bueno Más Dos Dos Fearing Dos Nos os Tню ¡Gracias!